¡Aquí entiendo! Yo pienso igual, pero he querido decirte así Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe De nada vale la perderte amado, si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino, que los dos queremos como amigos Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amaba Pero en cambio tú no comprendiste, hiciste mi vida imposible Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amaba Pero en cambio tú no comprendiste, hiciste mi vida imposible Yo no te culpo ni te maldigo, de lo contrario que sé Por nunca me quisiste Adiós le pido tu buena suerte, y el que conmigo no la tuviste Si no a decir ni guardas rincones, adiós le pido tu buena suerte Si de tu rumbo por donde tú quieras, entre tu yor todo ha terminado Por suerte, todo se ha terminado Los días, el tiempo pasará, pero lo que hicimos, jamás, jamás Ahí me recordarás, traicioné al corazón Me he resignado a olvidarte, me he resignado a quererte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe Merecí nada a olvidarte, merecí nada a perderte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe De nada vale haberte amado, si nunca supiste comprenderme Ahora es todo lo que falta vivo, que los dos tenemos como a mí De nada vale haberte amado, si nunca supiste comprenderme Ahora solo queda un camino, que los dos queremos como a mí Que lo dejé todo por ti, de que se vio, ingrato corazón Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te he amado Pero en cambio tú no comprendiste, hiciste mi vida imposible Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te he amado Pero en cambio tú no comprendiste, hiciste mi vida imposible Yo no te culpo ni te maldigo, de lo contrario que seas feliz Adiós le pido tu buena suerte, ya que conmigo no la tuviste Sin más decir, ni buenas rencores, adiós le pido tu buena suerte Si bien tu rumbo, por donde tú quieras, entre tú y yo todo ha terminado Sin más decir, ni buenas rencores, adiós le pido tu buena suerte Si bien tu rumbo, por donde tú quieras, entre tú y yo todo ha terminado Sin más decir, ni buenas rencores, adiós le pido tu buena suerte